¡Hola amigos! Bienvenidos a Juegos Juegos y Coleccionables, ella es Luz, él es Ricardo y tenemos una sorpresa juego amigos. Bueno, estuvimos por parte de Toy Insider dentro del evento de Sweet Sweet y nos mandaron, y más ni menos con nuestra Sweet Bag, y entonces, bueno, pues vamos a darle la captura a esto que nos acaba de llegar y la caja de hecho viene. Ahí está. ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! Viene un poco de todo, bueno, Sweet Sweet reunió a muchos de los desarrolladores o de las coqueteas más importantes, estaba Jazzwares, estaba Hasbro, estaba Mattel, MGA, estaba también con algunos detalles, todas estas empresas mostrándonos algunas cositas que ya habíamos visto y otras novedades para el resto del año. Algunas se mostraron en Twitter, algunas se nos mostramos acá, y bueno, vamos a sacar a 12 por cosa, a ver, ¿qué es lo que viene ahí? Vamos primero con este de 200 piezas, es un rompecabezas, que esto es de kit, kitxtratoys.com, y qué bonito está el bote. El empaque está increíble. Ok, esto dice que es kitracks, kitracks, son pistas para automóviles. Esto lo manda Blockaroo, que son los Magnetic Foam Builders. Vamos a ver qué es lo que está dentro de su propia caja. ¡Tarán! ¡Uy, increíble! Las caras están maravillosas y son justamente bloques para crearlos, pero deben de tener los enlaces, aquí está, de imanes. ¡Qué bonito! Estos son juguetes STEM, que son de los juguetes educativos, que se presentan mucho dentro de... ¡Oh, qué bonito! Mucho de todo lo que se busca que se presente, STEM son los juguetes más educativos, y en Sweet Sweet fueron de lo más importante. Este es un viejo conocido para nosotros, es una cosa maravillosa que lo vimos en Toy Fair, y bueno, es una actividad para jugar entre amigos, en familia, en una fiesta, en una reunión. Es una cosa maravillosa, porque tú te pones estos lentes así, y entonces tienes que hacer el reto de pintar, por ejemplo, un triángulo en un pizarrón. La cuestión es que dentro de los lentes, a ver si lo alcanzan a ver, vean cómo se ve de cabeza. Entonces, es bien interesante esto. ¡Ay, qué bueno! Yo quería uno de estos, ¿cómo me los mandaron? ¡Wow! Y las cosas siguen llegando, mira Hasbro, mandó un Beyblade. Y lo que sigue, me hacen muy feliz a mí y al señor productor, porque vean, vemos los nuevos GIFs. Mira nada más. Aquí vienen justamente las diferentes reacciones que están de moda, es altamente coleccionable, es sumamente bello, maravilloso. Aquí están Speedmasters, aquí los Hachimals, los Collectibles, y vean, aquí está la serie de lo que se supone que va saliendo. Tres Mysteries. Tres Mysteries y una figura ahí suelta, ya tienes material para otros programas. Fobbles, Bubbles on the Go, que no pinta, no es tóxico, son burbujas. Y, este, ahora sigue para que salga así, ¡oh! Abientes burbujas por todos lados. ¡Wow! ¡Qué bonito está esto! ¿Qué más? Es un viejo conocido, increíble, los Slinkies. Esta cuerdita que se hizo tan popular con Toy Story, justamente con el Slinky. Yo recuerdo que los mencionan de colores, este es el original de Metal, y está padre. Y bueno, yo creo que encontramos el juguete perfecto para Marisol, porque esto es, se llama Puppet, pero es el juego interminable de burbujas. Esto es como, ahora sí que como las burbujas que ponen para los paques de envío, tú nomás lo estás tronando. ¡Pack, pack, pack, pack! ¿Hay que traerlo aquí, no? Aquí está el gigante. Porque con esto lo enviaron, pero esta es la versión, ahora sí que portátil, es durable, lo puedes traer en el automóvil, está buenérrimo. ¡Epoch nos mandó Calico Creatures! Está bonito, son justamente las de los Misterys, los chiquitos, los bebés. Y vean, los que nos pueden salir, me encantan estos accesorios. Y mira nada más, nos llegó un Pound Puppy. De Basic Fun, aquí están los Pound Puppy, igual que los que salieron en los años 80. Aquí por ahí debe estar el certificado de la perrera. Ah, y este tiene un pañal removible, le puedes quitar su pañalito al Pound Puppy. Llegó un Stickbox. Estos son bien divertidos estos Stickbox. Puedes hacer animaciones con los Stickbox. Y de hecho, es un poco lo que están promoviendo, ¿no? Que con las apps, hagas tus animaciones, los subas a TikTok, los subas a Instagram, los subas a Facebook y a donde quieras. Este es un buen juguete para que Bernardo juegue. Y este también es para que Bernardo juegue, los 12 pantalones. Aquí ya tiene uno extra para jugar. Nuestro Lucky Gatito de Roblox. Está bien bonito. De Jazzwares. Y aquí otro rompecabezas. Le llama mucho la atención que es de Kodak. Eso está padre. Vean los diseños. Y por último, pues se nos llegó esto que dice, ¿qué pondrías en tu cerebro? Que es como un bolso de cerebro. Y esto, bueno, aquí también para que lo juegues a tu pantalón, a tu mochila, a tus llaves. A ver, trae, esto es obviamente de Fat Brain Toys. Sí, que trae, este es el catálogo de Fat Brain Toys. Y aquí adentro serás creativo, querido, inspirador. Lo que llene tu cerebro lo hará asombroso. Fat Brain Toys. Juguetes súper interesantes. Muchos de estos juguetes son de Steam. Mira, nos mandaron un 15% de descuento para comprar en la siguiente compra que tengamos con Fat Brain Toys. Y nos mandaron aquí un llavero. Esto es para perder tensión. Y pues nos llegó más Bobo Rob. Y bien, esto es el contenido del Swaf Bag de Swift Suite. Que, bueno, The Toy Insider presenta para todos. Y que nosotros pudimos traerles aquí en Juegos Vets y Coleccionables. Cosas maravillosas. Que verán poco a poco en cada uno de los programas de aquí de Juegos Vets y Coleccionables. Sí, muero de ganas de abrir más de uno. Y de poder jugar con todo el equipo con esto. Porque va a estar increíble. Ya lo saben, Juan, amigos. No se despeden de Juegos Vets y Coleccionables. Porque tenemos muchas ofrezas, muchas cosas, novedades. Directo de este equipo. Efectivamente, bueno, pues aquí estuvo Luz. Aquí estuvo Ricardo. Y pues no se despeguen de los contenidos en vivo de Juegos Vets y Coleccionables. Acuérdense que Muñeques y Algo Más está por ahí de las 9 los miércoles. Y tenemos un boxe en el show los viernes. Donde van a ver muchos de estos productos. Y bueno, sigan con Juegos Vets y Coleccionables. Que siempre tenemos lo mejor para todos ustedes. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!